Bueno señores, en unos días será la reunión donde se va a tratar todo sobre The Division. Tanto la solución de problemas, que es una de las cosas más importantes, y también el contenido nuevo que se irá agregando en el siguiente parche. No sé por qué nunca habíamos hecho una reunión anciva antes para hablar, para hablar sobre el estado del juego. Ah, perfecto señor. Y respondiendo a la pregunta de por qué nunca hicimos una reunión así, es porque usted nunca volvió a las oficinas, señor. ¿Usted fue el que impulsó todo esto, señor? ¿El que comandaba todo aquí? ¿Sí? ¿Usted, señor Ubi, desapareció de la faz de la tierra y nunca se hizo cargo para que este juego tuviera buen camino y llegara al éxito, señor? Había ido de vacaciones por unos meses con Antonieta Bacúa y perdí la llave del auto. Se complicó toda llave muy gutenosa. Perdí la libreta de moto en la playa también. ¿Pero señor, eso qué tiene que ver? Señor, solo le digo algo. Desde que salió el juego hemos tenido miles de complicaciones. Y este parche es crucial, este parche es muy importante. Y le pega el micrófono para mantener este juego vivo y traer jugadores nuevos. Ah, porque este juego ya salió. Con estos errores un juego ya lanzado. Va a ser que esto estaba en alfa todavía. Y bueno, cerrándole así al teclado es obvio que no va a programar nada bien, ¿no? ¿Viste que los cazadores pidieron para pasarse para el subsuelo? Ay, sí, pero qué raro que pidan para estar en el subsuelo también, ¿no? Quizás no les gusta demasiado el frío en supervivencia. ¿Por el frío? Mija, pero si no entra ni Peter a supervivencia. Arturo, decíle cuándo fue la última vez que vimos a alguien acá en supervivencia. ¿Vos decís el tipo aquel que encontramos hace dos semanas aquí? Sí, esto de mí, Arturo. Ah, sí. La última vez que vimos a alguien fue hace unas más o menos dos semanas. Y todavía se murió por el frío al comienzo de la partida, el boludo. Hasta los NPCs de la zona oscura están buscando actividades diferentes. Actividades nuevas para pasar el rato y no aburrirse siempre aquí. Y esto todavía preguntan por qué pedimos pase para el subsuelo. Pero si ahí por lo menos entran cuatro personas más por semana. Para ayudar a esta gente a corregir el error de la curación que no sale. Cuando agarramos y apuntamos con la pistolita para disparar la curación, la tiramos al suelo y no sale. O demora mucho en salir la curación. Y creo que la solución, creo que tengo la solución para todo ese problema. Creo que hay que despedir a este muchacho. Reemplazarlo por uno que arregle bien las pistolitas esas y tiren derecho a la maldita curación. Atención. Les vamos a estar enseñando la nueva programación para el siguiente parche. Los puntos exactos que hay que modificar para solucionar errores que están dañando la jugabilidad actualmente. Así el segundo parche de correcciones de errores que sacaremos, la 1.7.1, se puede ejecutar con éxito si se siguen todos los pasos a continuación. Pero esto que carajo es, si yo soy cocinero. Bueno muchachos, más bien hago este video para agradecerles. Voy a hablar un poco bajo porque me van a terminar corriendo acá, se va a estar todo el mundo durmiendo. Más bien para agradecerles todo el apoyo de siempre, que es increíble. El video que suba siempre hay una buena onda increíble en los comentarios. Y cambiando un poquito de tema, con los recursos que siempre convivimos acá. Porque la internet acá en mi ciudad es una vergüenza. Imagínate que la velocidad máxima en toda la ciudad, la velocidad máxima de internet, de bajada, es de 5 megas. Y la velocidad de subida máxima son 512 kbps. O sea, tengas 2 megas, como tengo yo, tengo 512. O tengas 5 megas, también vas a tener 512 de subida. Y ahora como aumentamos los videos a 60 fps, 720, 60 fps, los videos pesan un poquito más. Así que demora un poco más la subida. Bueno, esto lo comento más bien por comentarlo nomás. Y bueno, cuando aumentemos a 1080, 60 fps, se me va a incendiar el modem, va a explotar todo acá. Pero bueno, no importa, no le vamos a aflojar. Principalmente agradezco a la gente que siempre está en todos los videos. Que siempre está comentando, que siempre está dándole like. Que está también compartiendo los videos. Son unos genes. Sé que comparando con otros canales, por ahí el número de ForFanGaming son diminutos. 2.000, 5.000 visualizaciones por video, 1.000 y algo, lo común. Son números muy chicos para YouTube. Pero la verdad que para mí son gigantes. Muy agradecido de encontrarme con ustedes en todos los videos. Y una vez más, muchísimas gracias. Y como siempre digo, nos estamos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.